Tenemos un mensaje para todos los fanáticos de Ganar o Servir. ¡Gracias! Gracias por hacernos el reality líder de la televisión chilena. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por acompañarnos cada noche. ¡Gracias! A todos ustedes. ¡Gracias! Ganar o Servir. Domingo a jueves, después de Tele 13. Por el 1313 Go UyBTR, canal 712.